Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quita Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quita Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Me siento como el sol, ey Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me lo posaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aunque hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo Eso te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú, que me quita Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo querés una abusadora Voy a buscarte una cerveza y debes el coro Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey Oye 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 Trabajo 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 Gracias. 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 Gracias.